La última tendencia en el lesbianismo militante es cuidar muy mucho, esto no es una broma, la disposición a la hora de tener relaciones sexuales en la cama. Ninguna debe estar encima de la otra porque eso es un acto de dominación y por tanto las relaciones hay que mantenerlas en paralelo. Una parte de las lesbianas no son lesbianas porque les atraen a las mujeres, sino que son lesbianas por razones ideológicas, porque desprecian al hombre hasta tal punto que consideran que el hombre no sirve ni para la sexualidad, entonces ellas no tienen realmente una atracción por las mujeres, la tienen por los hombres, pero no pueden permitirse tener relaciones sexuales con los hombres. La universidad había levantado las banderas ropas de la OZ y del Martillo, las banderas LGTBI, de la OZ y del Martillo, las banderas LGTBI, las banderas LGTBI, las banderas LGTBI, las banderas LGTBI, nosotros hemos puesto en pie la bandera loca y guardate la representante. ...que permite que los talleres de LGTBI de transexuales van a callar al colegio de nuestros niños y que con ocho años le digan a nuestras hijas que prueben a ser chicos. Sí, todas, que prueben. Y a nuestros niños que prueben a ser chicas. Pero hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué respeto es este a los valores de los padres madrileños? Somos partidarios también de quitar la bandera de los gays y las lesbianas del Casino del Rojo. ...de cada uno su orientación sexual en su casa y en su cama. Yo prefiero que mi hijo sea listo que tonto, ¿eh? Y por eso no soy una tontófoga. Yo prefiero que mi hijo sea homosexual y heterosexual. Y decía, pues es que prefiero que sea heterosexual. Por eso soy homófoba, ¿no? Si hay un día del orgullo, ¿por qué no puede haber un día de las personas heterosexuales? ¿Por qué los heterosexuales no han sido oprimidos por la sociedad durante años e incluso asesinados, como en este país? Muchas gracias. 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 Gracias.